Hola queridísimo familia de Ciudad Juárez, soy su amiga Marisa de Lille, cantante original de la versión latina de los openings y endings de Sailor Moon, Dragon Ball Ending, Dragon Ball Z Ending, Digimon Ending 1 y 2, Robot Ninja, Sali la Brujita, Arale y muchos más. Y voy a estar por ahí con ustedes el 18, 19 y 20 de julio, ya casi casi que estoy con un pie en el avión, así que los espero para el encuentro de anime y manga 2014 y vamos a invocar juntos al poder del prisma lunar. Un caleidoscopio es mi corazón, luz de luna guía mi amor.